¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia y bienvenidos a un nuevo vídeo, que todos los que había hasta ahora, en esta semana, trágica semana, eso sí, estaban grabados con antelación, pero ya estoy en Barcelona, ¿vale? Edu todavía no, Edu tardará unos días en volver, esperemos que la semana que viene ya esté de vuelta, no sé cuándo, cuando pueda, están ahora terminando papeleos y temas legales allí con los hermanos y demás y familiares, pero yo ya he vuelto a Barcelona, ¿vale? Tengo mi trabajo, tengo mis cosas que hacer, lógicamente, y han sido unos días duros, han sido unos días complicados, pero bueno, quiero decir a todos los que nos estáis preguntando que qué tal estamos, pues a ver, dentro de la situación, de que la situación del fallecimiento de un familiar y demás, pues es duro, estamos bien, ¿vale? Estamos relajados, estamos tranquilos, se ha cerrado ya el ciclo, ¿vale? Se han pasado momentos muy malos, pero bueno, hemos recogido toda esa energía positiva que nos ha llegado a través de todos vuestros mensajes, muchísimas gracias por ellos, de verdad, ni os imagináis, ni os imagináis lo mucho que nos ha llegado, ¿vale? Han sido maravillosos, ya me emociono ya solo, es que bueno, estoy sensible, estoy muy sensible, debéis comprenderlo, ahora pues nos esperan unos días que supongo que estaremos raros, estaremos sensibles, a veces estaremos aquí y otras estaremos por ahí abajo, son altibajos, ¿no? No es el proceso del duelo y demás, pero hay que echarle valor, hay que echarle ánimo y vosotros nos habéis dado muchísimo ánimo y bueno, nosotros estamos aquí continuando con nuestra vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Así que eso, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos por todos esos mensajes. No los hemos podido contestar, ¿vale? Pero los hemos leído todos. Quiero que quede ahí fijado, que los hemos leído todos y han significado muchísimo para nosotros ver que toda esa cantidad de gente nos estaba ahí apoyando desde la distancia, pero estaba ahí pensando en nosotros, muchísimas gracias, sois muy grandes, chicos, sois muy grandes. Y bueno, pues eso, que yo he vuelto, estoy aquí, he vuelto un viaje nocturno, horrible viaje, fatal, tengo la espalda, el culo, el cuello destrozado, esos asientos son mortales, por favor, no se puede dormir, estoy muertita de cansancio y cuando he llegado allí a la estación, cuando era muy pronto, me iba a desayunar tranquilamente. Y aprovechando que hoy día 30 salía cierta cosita de Lego Dimensions, pues, ahí está, ¿vale? Y esto me va a ayudar a animarme, esto me va a ayudar a animarme. Todos los vídeos, creo que lo he dicho antes, no estoy ya convencida, son tantas cosas que tengo en mente. Todos los vídeos que se han publicado esta semana, que mayormente han sido de Yo-Kai Watch, son cositas que ya tenía grabadas antes de que ocurriera lo que ocurrió. Pero ahora este ya es fresquito del día, ¿vale? A ver, yo volveré con calma a mi ritmo y cuando Edu vuelva, pues, también iremos a nuestro ritmo con calma, según los ánimos que tengamos, ¿vale? Poquito a poco, iremos retomando cosas ahí, pero con calma, ¿vale? Con calma. Pero Lego, ya sabéis que es un juego que me gusta mucho, nos gusta mucho y me gustaría, además es que me apetece, me apetece darle cañita a este fin de semana porque lo habíamos dejado en un punto que ya se había acabado un mundo de modo historia y es que ahora tenemos esto, que es un history pack, ¿vale? Es un history pack, un story pack, yo también ahí con mi pronunciación. De Jarbacete. Es un story pack, ¿vale? Y que viene con un portal nuevo. El portal, el portal lo montaremos durante un directo, pues, cuando Edu vuelva y obviamente nos apetezca, ¿vale? Pero yo empezaré aquí saqueando las cosas. Esto es de la película. Yo no he visto la nueva película de los cazafantasmas, así directamente os lo digo. Así que será como nuevo para mí. Aparte de esto, aparte de esto, también tenemos, esto es un team pack, ¿vale? Es un de dúo, ¿vale? De Harry Potter. Que viene Lord Voldemort. Uy, ¿cómo estoy? Es que no he dormido apenas, esto es un portal de sueño. Y Harry Potter, ¿eh? Ya los iréis viendo a los personajes, no os preocupéis. Tenemos un fan pack. Vaya, me pasa el cachondeo con las pronunciaciones. Del equipo A. Que no sé muy bien de qué pintan, pero ahí está el equipo A. Tenemos también... Level pack de Hora de Aventuras. Esto tiene que estar genial. Level pack de Hora de Aventuras. Pero de Hora de Aventuras también tenemos el team pack. ¿Vale? Que son dos personajes con los dos cachirulos que complementan, ¿no? El mundillo. Esto es historia. Es una historia independiente. Y estos son compañeros para jugar con la historia. Y ya está. De Hora de Aventuras, todo. Y por último, por último, tenemos... Otro level pack. Espero que estoy haciendo... Si eran dos team packs, ¿vale? Un fan pack. Dos level packs. El level pack que también es historia de Misión Imposible. Es otra cosa que tampoco sé yo muy bien que pinta Misión Imposible en el mundo de Lego. Como si no hubiera cosas para meter en Lego, ¿vale? Pero ahí está. Star está aquí. Y bueno, bienvenido sea porque seguramente que será divertido. Como todo lo de Lego Dimensions. Que nos encantan, nos encantan. Pues nada, chicos. Este pequeño vídeo era simplemente para anunciaros esto. ¿Vale? Así mejor. Esto. Ahí. Ghostbusters. Y para deciros que yo estoy aquí. Iré con calma según me apetezca, ¿vale? No me voy a meter ninguna prisa, ni ninguna presión, ni nada por el estilo. Edu pues estaba un poquito más en volver porque está ahí solucionando cositas. Pero mientras tanto, mientras Edu no está, vosotros me haréis compañía. Y también me harán compañía mis Panceninjas. Míralo, qué mono. Ay, mis Panceninjas. Me han hecho mucha compañía estos días, ¿eh? Aquí mis Panceninjas. Y el Panceninja vegetariano. Esto es un puerro. Así, ¿vale? Y un nuevo miembro que se ha unido a la familia de los Panceninjas. Que este todavía no lo conocéis. Pero que cuando lo hice, antes de que ocurriera todo esto, me pareció tan mono y tan kawaii. Que digo, es que tengo que meterlo por algún lado para que lo veáis. ¡Es la Pancechica! ¡Mira qué pestañas! No me digáis que no es adorable, por favor. Como me gusta a mí este Panceninja. O sea, los he hecho yo, ¿vale? Pero es que me encanta este bichillo. Pues eso, me han hecho mucha compañía aquí en ausencia de Edu. Y mientras Edu esté por ahí, pues me seguirán haciendo compañía aquí mis Peques. Y mis Pances. Esto es de tamaño grande, ¿eh? Están aquí tomazados los Panceninjas. Pero va, es que me voy por las ramas. Me estoy yendo un montón por las ramas. Además, tengo un calor ahora mismo. Hace calor aquí con el frisquete que hacían Asturias. El calor que hace en Barcelona. Pues nada, chicos. Eso. Que aquí estoy yo de vuelta. Edu volverá pronto. Estamos bien. Habrá, como decía, momentos así. Momentos asá. Por lo bajini. Pero estamos. ¿Vale? Estamos. Y no vamos a dejar de estar. Más o menos. Pero seguiremos estando. Este fin de semana. Voy a hacer maratón de Lego Dimensions. Sacaré muchos vídeos de Lego Dimensions. Porque me apetece un montón jugarlo. Me apetece un montón jugarlo. Además, pulsar botones es súper relajante. Y lo que todavía no sé. Ay, le doy un golpecito. Lo que todavía no sé. Es que ya os digo que se me va la mente de un lado para otro. Lo que todavía no sé. Es. ¿Qué es lo que dice la panzechica? O sea, tenemos al panze ninja, que hace güey. Al vegetariano, que hace güey. Al tocinillo, que ahora mismo no tengo ningún tocinillo por aquí, que dice ña. El panze anciano es un panze niña, así que dice güey. Y la panzechica. ¿Qué puede decir la panzechica? Panceguer. No lo sé. Acepto sugerencias. Que estoy un poco pa' allá. Tengo la mente muy dispersa últimamente. ¿Qué puede hacer esta cosita tan mona? Súper. Migo kawaii y suave. Y de verdad, qué cosita. Vale. ¿Qué puede hacer la panzechica? ¿Qué ruidito puede hacer? ¿Cómo habla? Güey no, porque ya lo hacen los otros. Güey tampoco, porque... Y buh, güey. Queda muy feo. Pues nada, eso. Que... Que ya está. Que no estoy muy centra en lo que tengo que estar centra. Pero ya he dicho lo que quería decir. Tendremos mucho Lego Dimension este fin de semana. Porque me apetece, así sinceramente. Y habrá lo que me apetezca. Porque... Sí. Ya está. ¿Por qué? Porque necesito... Necesito ir a mi ritmo. Muchísimas gracias a todos por ese mega apoyo que nos habéis estado dando. Y... Nada. Besitos. Muchos besitos. Muchos abrazos a todos. Gracias, gracias, gracias. Y gracias mil veces más. Nunca me cansaré de agradeceroslo. Y... Antes de que me emocione otra vez. Es que estoy muy sensible, de verdad. Estoy con los ánimos así muy, muy sensibleros. Y antes ya de que me emocione. Pues lo vemos ya en el próximo vídeo. Pero ahora mismo realmente, chicos. Nos... No sé... Así... Digamos lágrimas de pena, ¿vale? Es lágrimas de emoción por sentirnos tan queridos por vosotros, ¿eh? Son lágrimas buenas. Así que eso. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias!